hola a todos mi nombre es elisa rangel y en este vídeo veremos cómo realizar depósitos transferencias y retiros de nuestra cuenta de artim para realizar un depósito en nuestra cuenta de artim lo primero que vamos a hacer es irnos a ajustes y ahí nos vamos a métodos de pago luego nos vamos a agregar un nuevo método de pago banco y aquí vamos a agregar el banco donde tengamos las cuentas en nuestro país una vez que configuremos nuestras cuentas vamos a irnos a pondear y retirar en este caso lo voy a hacer con mi cuenta de bcp para este ejemplo voy a depositar 40 soles que vendría 110 como 68 dólares de artim y luego le doy a solicitar seleccionar y esperamos que un cajero acepte nuestra solicitud aquí le damos a enviar solicitud en este momento ya me aceptaron la solicitud mi compañero es kendry que hago yo normalmente me voy al chat y le escribo le paso un mensaje que ya voy a proceder con la transferencia entonces voy a meterme en mi banco realizó la transferencia y volvemos con el vídeo en este caso ya realicé la transferencia fíjense aquí nos aparece que ya nos liberaron los dólares vean aquí 10,68 no sé si recuerdan anteriormente este saldo estaba en cero de verdad que la persona se portó muy bien realizó la transferencia rápido lo voy a calificar con cinco estrellas le voy a dar a preferir preferir ahora si deseamos realizar un pago a un compañero que tenga una cuenta de artim como le expliqué en el vídeo anterior que se lo dejaré en las tarjetas arriba lo que debemos hacer es irnos a enviar y solicitar vean arriba que tengo 10 como 68 dólares de saldo que voy a hacer aquí con lo vamos a colocar y por lo menos vamos a para el ejemplo vamos a enviar 5 dólares 5 dólares nota listo aquí nos aparece este hemos enviado el nombre de la persona completo y el monto que se envió para qué nos sirve esto como yo les dije en el vídeo que como le digo le voy a dejar en las tarjetas este si tenemos una tienda virtual por instagram y vendemos ropa si por ejemplo nos hacen un pedido desde ecuador nos pueden pagar por medio artín ya que artín no nos sirve también como una billetera virtual y luego ya en nuestro país podemos hacer el retiro para realizar el retiro de nuestros fondos de artín lo que debemos hacer es irnos a pondear y retirar el mismo procedimiento que hicimos anteriormente pero ahora le damos a retirar para modo de este ejemplo lo voy a hacer a mi cuenta de bcp aquí colocamos tenemos de saldo 5,68 vamos a colocar 5 dólares y me dice que voy a recibir 15,54 soles a mi cuenta bancaria le damos a seleccionar y artín va a buscar un cajero que nos realice el depósito a nuestra cuenta bancaria y en la descripción de este vídeo te estaré dejando un link por si aún no tienes una cuenta en artín te puedas registrar también te estaré dejando en las tarjetas un vídeo donde te explico cuatro formas con las cuales puedes ganar dinero con artín y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado apóyame con un like nos vemos en un próximo vídeo